Amor, amor, amor Amor, tú te me fumas Como el agua por los dedos con paz Amor, tú te me fumas Como la primavera de ayer Amor, tú te me fumas Amor, amor, amor Amor, tú te me fumas Amor, amor, amor Amor, tú te me fumas Como el humo por el aire se va Amor, tú te me fumas Como el día con la noche se va Amor, tú te me fumas Amor, tú te me fumas Amor, tú te me fumas Y después del apuesto Te me fumas Hasta luego Amor, tú te me fumas Amor, tú te me fumas Amor, tú te me fumas Amor, 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 tú te me fumas Amor, 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 tú te me fumas Con el agua por los dedos compay Amor, tú te me fumas Como la primavera de ayer Amor, tú te me fumas Amor, amor, amor Amor, tú te me fumas Amor, amor, amor Amor, tú te me fumas O algo mejor el aire se va Amor, tú te me fumas Así como la noche se va Amor, tú te me fumas Amor, tú te me fumas Amor, tú te me fumas